Que los empleados en el restaurante trabajan por la plata y no porque les gusta Que trabajan porque toca y no porque les gusta Y claro que hay un porcentaje de gente que es así En el fondo todo el mundo necesita sostener su vida, pagar sus cuentas y mantener su familia Pero ¿por qué no se pueden hacer las dos cosas? ¿Por qué tengo partida la cabeza en que unas cosas son las cosas de disfrute y otras son las del trabajo? Yo no puedo ser realmente exitoso en una industria en la cual no le coloco todo de mí mismo Si yo veo que los restaurantes no son el negocio para mí Que no son la industria donde puedo prestar toda mi capacidad de servicio Pues es mejor cambiar temprano y ahorrarse tiempo de vida Porque la vida es muy corta para estar haciendo cosas que a uno no le gustan Del lado de los restaurantes pues hay que hacer un trabajo más significativo En el entrenamiento, en el diseño de herramientas de apoyo, en un protocolo de servicio Pero todo eso son esfuerzos perdidos si la persona no está donde quiere estar Si el empleado está ahí solo porque le pagan, no es suficiente Porque va a estar todo el tiempo autolimitándose Porque va a estar todo el tiempo colocando taras, colocando peros, colocando barreras a sí mismo Porque está limitando su capacidad de servicio Si esta no es la industria para usted, cambie y cambie rápido Para que encuentre dónde sí puede estar mejor